Hola y bienvenidos nuevamente en esta vacacion les vengo a enseñar los libros que les habia dicho tanto los de mi hermano como los mios un carro bueno, pero antes de eso, aqui tengo la camara que tenia planeado usar es una... es una cyber shot esta bastante bien yo creo es una sony y pues tiene 12 megapixeles pero el problema es que no tengo donde apoyarla bueno, la podria apoyar perfectamente aqui donde esta el celular pero despues va a ser un problema mayor por lo de pasarlo a la computadora, reenterrizarlo y esas cosas pero terminando este video voy a grabar otro con la camara para ver si me conviene mas hacerlo con la camara bueno, otras cosas esta es la seccion de mi hermano y esta es mi seccion asi que pues nada, ahorita vamos a a ver los libros no lo puedo pausar bueno, ya como pueden estar viendo hay dos secciones esta es mi seccion y esta es la de mi hermano aqui hay unos postis 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 unos papelitos esos que se pegan aqui hay unos papelitos esta es una alcancía de una tortuga vamos a ver aqui esta es una tortuga no se si se le alcanzan a ver bien aqui tiene mas tortuguitas me la gané en una feria y mi hermano le pinto bigote tiene aqui una florecita esa es muy bonita tiene sus ojitos aqui y aca su boquita tiene su coraza aqui es donde se le echan las monedas y tiene pues tortuguitas arriba esta bastante bonita pero bueno no venimos a ver a la tortuga verdad venimos a ver a los libros que tengo entonces vamos a a proseguir ok los acomode hace dias bueno ayer creo por tamaño entonces vamos a empezar con los mas grandes con los mio bueno en este video voy a voy a a mostrarles solo mis mis libros si ustedes quieren ver un video con los libros que tiene mi hermano pues que me lo pueden pedir porque hay libros bastante interesantes como por ejemplo este que es el de crimen y castigo que me lo quiero leer yo pero ahorita estoy con otros dos libros que estan pues mas interesantes permítanme ahorita estoy leyendo un libro bastante gruesecito que se llama Pierre Ray Sunset bueno es de Pierre Ray Sunset y se llama Hollywood aquí y pues este es un separador de hojas de un corazón es de una feria que hubo del libro entonces es bastante bastante gruesecito después quiero seguir con con este que se llama historias pasadas que es de mi hermana desde la primaria que se lo pidieron entonces a ella ahorita tiene como unos 20 años entonces ya es bastante viejo pero son historias antología de cuentos hispanoamericanos y bueno también quiero hacer un video susurrado de leyendas y mitos mexicanos pues pues nada mas para eso para leerselos a ustedes los mitos que hay aquí en México bueno esos son los tres libros que tengo pendientes por leer y los que ya he leído pues estan algunos acá vamos a comenzar con los ese mas atras bueno creo que primero será con los de adelante porque es bastante complicado el primero que creo que ya lo he enseñado es este que se llama espias en casa lo compre en un mercado y me gustó hasta es facil de digerir facil de leer y y huele como a viejo como en polvo entonces osea me gustan los libros asi antiguos que se ven asi hasta las paginas cambiaron de color espias en casa de Barry Wayne es un libro muy muy bonito pues trata de eso dice cuidado los espias estan dentro de casa incluso hoy en dia el espionaje enemigo se introduce en los puntos clave telefoneando a Moscú comunicando con Pekín situando a sus peones que son la encarnacion de la ambicion y la codicia en los lugares donde mejor pueden cumplir su objetivo obtener información al precio que sea todos pueden ser espias y trae la historia por separado de varios espias que se encuentran en diferentes en diferentes situaciones envueltos se encuentran envueltos en diferentes situaciones y se ven implicados en la en los riesgos que dice ser espia ahi te cuenta la historia de cada uno y todos esos espias se conocen entonces termina conociéndose entonces es bastante bueno este libro despues tengo dos libros de Harry Potter que creo que ya los habia enseñado en otro video creo pero no me he comprado los otros pues porque no estaba aquí en mi casa pero creo que me los voy a comprar tengo Harry Potter la pedrofilosofal y Harry Potter en la cámara secreta con sus imágenes aquí esta Harry con la con la espada peleando contra el basilisco no se si se alcanza a ver bien y aquí esta el ave de Dumbledore el fénix creo y pues aquí esta Harry en la escoba que creo que fue la primera vez que jugo Quidditch atrapando la snitch aquí esta el paro de tres cabezas los primeros que no se ve bien y el pedazo que lo encuentran en el bosque es un libro son libros bastante buenos me voy a comprar los que siguen porque son siete libros y solo tengo dos bueno después tengo esta pequeña como sección que son libros que me pidieron en la escuela entonces vamos a sacarlos todos el primero que me pidieron en la escuela es este que se llama Aura que es un libro de misterio diria yo trata de un muchacho que se llama hoy no recuerdo ahorita les digo Felipe Montero que busca empleo y lo consigue en una vecindad ayudando a una anciana y se va enamorando y de Aura que es una joven que vive ahí en la vecindad es bastante confuso porque bueno no es confuso pero pues para mi si lo fue porque no no le ponía tanta atención en clase entonces al final bueno no se los voy a decir porque si ustedes lo quieren leer va a ser un spoiler pero nada es lo que parece entonces es un libro impactante después esta este que es 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda aquí pues básicamente son poemas que él ha escrito con ilustraciones de mujeres no se para darle un toque mas realista o algo asi bueno este sigue son casas embrujadas y sitios encantados es un libro pues igual con ilustraciones sobre casas que han sido documentadas fotografías captadas y cosas asi esta interesante después esta este que esta doblado un poco que se llama cuentos de la selva de Horacio Quiroga es un un libro pues yo diria mas bien para lectura de niños pero igual viene con imágenes en blanco y negro esta bueno esta bueno después esta este que es el retrato de Dorian Gray me parece que yo leí la mitad y la otra mitad la vi en película les voy a leer de que trata por si no lo conocen aunque creo que es muy conocida dice en esta novela Dorian Gray un apuesto muchacho se dedica a aotar completa y avidamente el cáliz de las pasiones y a transformar su vida en un apasionamiento absoluto impudico y perpetuamente joven a la vez que un retrato suyo es el que en realidad se avejenta y aloja que es su imagen y las huellas de su perversión e indecencia en las que el muchacho se va hundiendo cada vez mas al final Dorian destroza la imagen espantosa del cuadro pero lo único que logra destruir es su propia existencia y dejar uno viendo cadáver esta esta muy interesante después esta este de Gregorio vuelve a México que no lo he leido viene igual con ilustraciones no se aqui hay otra no lo he leido porque desde chiquito no me gustaba leer no me si me gustaba leer pero no me gustaba leer libros que la escuela me imponía libros que la escuela me decían que leyera entonces me hacia como el rebelde y no leía esos libros pero pues si me gustaba leer este que se llama los caminantes necropolis de carlos si si que dice aqui en la ciudad de los muertos vivir es un pecado es un libro es un libro regordete un libro bastante pesado con 600 hojas trata de zombies pero esto es como una secuencia porque hay mas hay mas libros de estos entonces me los me los quiero comprar esta este que este es de mi hermano no se que hace aqui este vamos a dejarlo acá no se que hace entre mis libros esta este que es la hija del canibal que ya lo habia traido en videos anteriores de rosa montero que pues trata basicamente que se pierde el esposo de de lucia me parece ramon el esposo de lucia entonces ella va a buscarlo con felix y con adrián sus vecinos despues tengo estos dos este que es narnia la travesia del viajero del alba que pues no me lo he terminado miren esta bastante sucio este este muy pequeño que yo yo tenia como 8 años me parece entonces pues trata basicamente la pelicula igualmente trae ilustraciones me hace poco me traen ganas de volver a leerlo porque pues cuando eres chico cuando eres un niño pues lees sin saber sin apreciar la lectura bueno yo así leia nada mas por leer no apreciaba realmente la lectura entonces creo que ahora me voy a tener que dar otra repasada de estos libros para comprenderlos bien despues tengo este que se llama porque a mi que basicamente nos la autora hace su propia autobiografia y nos cuenta su vida ella tiene VIH entonces escribe su historia y pues narra como como se contagia bueno ya sabemos como se contagia pero narra todas las vivencias que paso y narra que tan dificil fue la vida para ella y esas cosas dolorosas saben despues tengo este de Cas Morgan que se llama lo siento en edicion no se que edicion sea esto pero me gusta esta así como plata les voy a leer de que trato cien jóvenes delincuentes han sido seleccionados para participar en una peligrosa misión recolonizar la tierra son chicos y chicas de edades y procedencias distintas algunos peligrosos otros ahora en peligro tras un brutal acto de risaje los cien llegan a un maravilloso y salvaje planeta que solo han contemplado todo es el espacio y tratan por sobrevivir eso es básicamente esperen es que ya lo siento es que escucho ruidos y como estoy solo pues dice es espantarse bueno aquí tenemos el primer libro bueno el libro con el que empecé el gusto por la lectura el libro con el que me empezó a gustar bastante bastante leer está bastante maltratado yo lo tengo desde que tenía como 6 años me parece es bastante antiguo y bastante maltratado es de Christopher Paulini y pues se llama Eragon es bastante bastante grueso creo que es el libro de los más gruesos que me he leído y es con el que me empezó a gustar la lectura esto me lo regaló mi papá el sigo cuando tenía como 6 años entonces es ahí le agarré una gran afición a la lectura y le tengo un gran cariño a este libro trata pues sobre eso jinetes dragones elfos y pues es bastante bastante interesante este libro muy muy bonito la verdad este dragón es una dragona se llama Safira es la dragona de Eragon y también trae ilustraciones a este libro por aquí están trae ilustraciones de la película por ejemplo hay cuando por el salvar al el juego del dragón Aria lo teletransporta aquí Eragon lo encuentra pues aquí son escenas de la película si no han visto la película o no o no han leído el libro se los recomiendo y es bastante bastante bueno el libro más que la película creo yo y está muy muy genial estos son dos libros que ya he enseñado se me ha olvidado aquí está este que es el de la compañía de las moscas de César Mayorqui esta es la historia de tres personajes Daniel Castro Julián Echavarría y Raúl Jordan el primero un chico inteligente y especial cuya máxima visión es volverse invisible el segundo un profesor de literatura que ya no cree en su trabajo e intenta ahogar sus problemas en el alcohol por último el mejor alumno del instituto un joven maltratado que se encargará en un espiral de locura cuyo trágico final conducirá a una secreta carnicería este pues es fácil de leer porque tiene letras grandes están cortitos y pues te va entregando tengo este que es el de los ojos de mi princesa de Carlos Cuctomo Sánchez allá en el escritorio tengo el libro 2 pero ese mi hermano lo está leyendo me parece entonces allá está en el escritorio pero también tengo el libro 2 grato de José Carlos un joven estudiante que se enamora de Chesit una niña llena de misterios les estoy leyendo un poco la sinopsis y estoy cambiando algunas palabras un personaje cuya belleza destructora es cuando un tatible secreto pero José Carlos que la contempla como su musa y la mujer destinada despliega un esfuerzo incesante para descifrarla y lograr conquistarla está bastante bueno el libro no es romántico no es romántico pero pues si si es de amor entonces pues lo pueden leer todos es bastante interesante no se dar no se dar mi opinión sobre libros ya lo se después tengo este que es el libro más grueso que he leído que es el de la huésped con la portada de la película no vi la película porque dije este es un gran libro no quiero echarme a perder la imagen con la película porque pues muchas veces echan a perder la imagen de los libros con las películas entonces prefiero no ver la película y me leí el libro completamente creo que fue como en dos semanas o una semana tiene alrededor de 715 hojas les duele un poco de lo que tratan un enemigo invisible plaga nuestro mundo los seres humanos se han convertido en huéspedes de una especie invasora que se dueña de sus mentes dejando intacto sus cuerpos para que continúen con vidas aparentemente normales la raza humana ha sucumbido casi por completo la captura de Melanie una de las pocas personas que permanece en estado salvaje parece ser el fin cuando tener el alma y pasora en el cuerpo de Melanie recibió toda clase de advertencias sobre lo que implicaba habitar un cuerpo humano las emociones los sentidos la persistencia de los recuerdos solo existe un problema inesperado un huésped que se rehúsa a desalojar su antiguo cuerpo y perder el control de su mente es un libro pues como ya les dije como ya les estuve leyendo donde pues yo creo que son alienígenas invaden la mente de los humanos y ellos toman el control de sus cuerpos pero aquí Melanie y Wanderer que Wanderer es la el alienígena y Melanie es la humana se van haciendo más íntimas cada vez por medio de los recuerdos de Melanie entonces al final se convierten en aliadas en la peligrosa búsqueda del hombre que aman que no recuerdo muy bien como creo que creo que es a mitades porque no encontraba el que seguía y el que le antes seguía entonces no me gustó y lo dije este es el de Avengers pero trae personajes que ni en mi vida había visto yo y pues es un de GDR comics porque no encontraba las continuaciones y este es el de X-Men Sisma que es el 1 y pues tiene tiene el 2 el 3 el el 4 el 5 el 6 pero solo de hielo no es bastante grosecina también aquí sí sale Wolverine Ciclope Bobby que es de hielo salen bastantes y pues pelean y pues nada estaba así a mi parte Son como 26 libros los que mostré Y los 3 que estoy leyendo Entonces Y acá tengo otro Que es el que estoy leyendo Para el canal, el del psicoanalista Esta es mi pequeña colección de libros Es un video un poco largo El primer video De arriba de 15 minutos del canal Y pues nada, espero que les haya gustado Un saludo Espero que se la hayan pasado bien Conociendo un poco Un poco más de mis libros De lo que leo Y pues espero les haya gustado Si quieren Si quieren ver el lado De mi hermano Que pues tiene Tanto de su carrera Que es derecho Como Libros interesantes Como el de Crimen y castigo Si los quieren ver Pues pónganmelo aquí abajo En los comentarios Yo con gusto haré otro video O si quieren Entender alguno de estos libros Pues igual me lo pueden decir Ya sea mi naura Y lo normal Yo lo haré Y pues nada Espero que les haya gustado Y Creo que también voy a hacer de esto Pero pues ya saben Si ustedes quieren Pues me lo pueden decir Pero quiero también enseñarles estos Y nada Aquí los voy a ir guardando Para no Para no desacomodarlos Porque me gustan Como se ven Acomodados Los ordeno De mayor a menor Tamaño Entonces Tengo que poner Este Y después van Estos Este Y después van Este Y bueno Nada Aquí me quedo yo acomodando Espero que les haya gustado Y nada Denle like Suscríbanse Y comenten Si quieren Más videos así Enseñando un poco Mis cosas Y mi vida Hasta la próxima Ojalá Les haya Relajado Les haya